Bueno, buenos días a todos. Es un acto muy importante porque decía recién Gladys que es el primer momento que tendrá este banco en su recorrida por distintos sitios de aquí de la capital provincial. Ahora se cumplen 4 años el 26 de octubre y creo que tengamos aquí el banco de Karen nos sirve como para que fortifiquemos la memoria, no olvidar y comprometernos más en la lucha contra este verdadero flagelo que tenemos en el país y tiene que ver con la violencia de género, los femicidios, todo lo que está relacionado a ello. Felizmente hay una conciencia nueva en la Argentina, propiciado fundamentalmente por el movimiento feminista, que como siempre digo es un movimiento que nos humaniza a todos y es un movimiento a favor de que los humanos seamos más humanos. Y en ese sentido, bueno, creo que la lucha que en este caso la mamá de Karen lleva adelante y que ella simboliza es la que nos debe comprometer para tener una sociedad que elimine el machismo en todas sus formas y fundamentalmente una cultura patriarcal que debe ser superada por una cultura más humana. Creo que en definitiva todo esto está pidiéndonos eso y creo que todos nosotros sabemos y tenemos conciencia de que es el gran desafío que hoy tiene cada uno de nosotros en el tiempo actual. dejar atrás una cultura que ha significado mucho dolor, mucha tragedia y muchas ausencias por una cultura más humana donde el hombre, la mujer, cualquier persona independientemente de su condición sean reconocidos como iguales por supuesto, pero a partir de la cuestión esencial que nos une a todos. Somos todos seres humanos y merecemos justamente ese tratamiento como tales. Y creo que en memoria de Karen tenemos que tomar ese compromiso. Creo que por eso estamos aquí. Buenos días.